No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un algo amor Y así como ves estoy vivo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Después, después, comienzo Nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy Un volcán hoy en amor tal vez es un algo amor Y así como ves estoy vivo Y así como ves estoy vivo Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, despacio Nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Eres la voz, las de la intuición Así estoy dispuesto a todo Creo que empiezo a entender Despacio, despacio, despacio Si nos deseamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te vas que las mujeres Somos las de la intuición 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 Gracias por ver el video.